Es una fuente de energía eléctrica limpia. Muchas calculadoras funcionan con este tipo de energía y actualmente se está volviendo una revolución en la industria de las energías renovables, la energía solar fotovoltaica. ¿Te has preguntado cómo transformamos la energía del sol en energía eléctrica? Yo soy Elin, el ingeniero. ¡Acompáñame a averiguarlo! La energía solar fotovoltaica consiste en obtener energía eléctrica directamente de la radiación solar a través de celdas solares. En 1839, en un artículo publicado por Alexandre Becquere sobre los efectos de la temperatura en la duración de la emisión de luz fosforescente, demostró que esas se estimulaban por frecuencias específicas de luz. Acababa de descubrir el efecto fotovoltaico. Tiempo después, en 1887, su hijo Heinrich Hertz describe el efecto fotoeléctrico en uno de sus experimentos, en el que un arco que saltaba entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanzaba distancias mucho mayores cuando se iluminaba con luz ultravioleta que cuando no se iluminaba con nada. Años después, en 1905, Albert Einstein dio una explicación teórica a este efecto en su revolucionario artículo Heurística de la Generación y la Conservación de la Luz, la cual Robert Millikan intentó refutar durante 10 largos años sin éxito. Y en 1921 y 1923, ambos fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por sus aportaciones y descubrimientos sobre el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es el principio bajo el que funcionan las celdas fotovoltaicas. Este nos dice que los fotones, que son la partícula de la que se compone la luz, son capaces de transferir energía a los electrones, que son las partículas que hay en los átomos. Esto sucede de la siguiente forma. Cuando los rayos del Sol, los cuales contienen fotones, inciden en un material, parte de ese material se desprende. Este desprendimiento de electrones varía dependiendo del material sobre el que se depositen los fotones. Los materiales sólidos pueden ser conductores o aislantes. Los conductores tienen la capacidad de conducir con facilidad el flujo eléctrico, como el cobre, el oro, el aluminio, etc. Los aislantes son los que no hacen esto con facilidad, como la cerámica, el plástico o el vidrio. Pero también existen materiales que se encuentran en una posición intermedia, los semiconductores. Estos se comportan como un conductor o un aislante, dependiendo de diversos factores, como los campos magnéticos, la temperatura o la radiación del Sol. El efecto fotovoltaico comienza cuando un fotón proveniente del Sol choca contra un electrón de un átomo de silicio. Si este electrón se encontraba en la última órbita del átomo de silicio y la energía con la que el fotón golpea al electrón supera la energía de valencia, la fuerza con la que el núcleo atrae al electrón hacia su centro, este electrón saldrá de su órbita y quedará libre. En este momento, el silicio se comporta como un conductor, ya que porta electrones en movimiento. Cuando el electrón sale de su órbita, deja un hueco, un espacio vacío, que posteriormente ocupará otro electrón que haya sido expulsado de su órbita por otro fotón. Y esto seguirá ocurriendo una y otra y otra vez. Estos movimientos en el que el electrón es golpeado por un fotón, sale de su órbita, queda libre y se une a la órbita de otro átomo, genera cargas eléctricas. Si podemos dirigir estas cargas a través de conductores y sacarlos del material con el fin de realizar algún trabajo, generaremos una corriente de electrones, una corriente eléctrica. Y ahí lo tienes. ¡Vualá! Tal y como mencioné en mi video, de dónde viene la electricidad, no podemos generar energía eléctrica de la nada. Más bien tomamos un tipo de energía y la transformamos en energía eléctrica. En el caso de la energía fotovoltaica, se toma la energía de la radiación solar y, con la ayuda del efecto fotoeléctrico, transformamos esa energía en un flujo de electrones, generando así una corriente eléctrica. Pero esta corriente eléctrica es directa y la que utilizan los aparatos electrodomésticos es alterna. Así que, antes de distribuir esta corriente, primero debe pasar por unos dispositivos llamados inversores. Un inversor es un dispositivo eléctrico que sirve para transformar un tipo de corriente en otro. En este caso, lo que se desea es transformar la corriente directa en corriente alterna, que es la que utilizan los aparatos como las televisiones, los refrigeradores, los microondas, etc. En los paneles solares se utilizan celdas de silicio monocristalino, debido a su excelente capacidad para absorber la radiación y ser un material semiconductor relativamente económico. Usualmente se colocan en paneles solares rectos conectados en serie, procurando que capten la mayor cantidad de luz posible. ¿Cuál es el futuro que le depara a esta tecnología? Actualmente, una parte de la población afirma que la energía solar fotovoltaica es una tecnología cara y no es rentable. ¿Es eso cierto? Bueno, según datos oficiales de la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica, inicialmente la adquisición de un equipo fotovoltaico sí resulta muy costoso. Pero a largo plazo, este trae muchos beneficios. No solo para aquel que lo adquiere, sino para la sociedad entera. Ya que al no generar residuos ni necesitar un mantenimiento excesivo, el equipo se paga por sí solo a los 5 o 6 años. Esto aunado a que un panel solar bien cuidado puede durar hasta 30 años. Lo hace muy rentable para cubrir las necesidades de consumo eléctrico. De hecho, según la Sociedad Internacional de la Energía Solar, para el año 2040, aproximadamente el 30% de la necesidad mundial eléctrica podrá cubrirse con energía solar fotovoltaica. Por otro lado, algunas empresas privadas, como Tesla Motors, están trabajando en nuevas tecnologías de energía solar fotovoltaica aplicado a los transportes. Sin mencionar la gran cantidad de dispositivos electrónicos como celulares, baterías y cargadores que ya incluyen celdas fotovoltaicas. Además, las universidades del mundo están trabajando para optimizar la tecnología solar fotovoltaica, haciendo celdas solares más eficientes, económicas y duraderas. Todo parece indicar que la energía solar fotovoltaica aún tiene un largo camino por recorrer. Y de hecho, ese camino apenas está comenzando. Conclusiones. 1. El principio bajo el que funciona en las celdas solares es el efecto fotovoltaico. 2. Las celdas solares están hechas de materiales semiconductores como el silicio. 3. La energía solar fotovoltaica es una energía limpia, segura y que aparentemente tiene un futuro muy prometedor. Por mi parte es todo. Espero que este video te haya gustado mucho. Espero que hayas aprendido algo. Si tienes alguna duda, no olvides dejarla en los comentarios. Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Nos vemos la próxima semana con más videos de ciencia como este. Adiós. Adiós.